Despertamos con una noticia muy lamentable y tiene que ver con una situación que se conoció la noche anterior donde un taxista se vio involucrado en un ataque con arma blanca. Según lo reportó la comunidad, este ataque se habría registrado sobre la vía principal del sector Altos de San Jorge sobre las 10 y 30 de la noche cuando se encontró este vehículo y con el cuerpo del conductor con graves heridas de arma blanca. Vamos a saludar a esta hora al vocero de los taxistas en el Consejo Municipal, también hace parte de este gremio y se trata del concejal Luis Eduardo León. Concejal, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días para ustedes, familia Marandúa Ester y para todos sus oyentes. Como lo dice, es lamentable hoy esta noticia que enluta al gremio. Sí, señor, pues nos han informado que se trata del señor Aldemar Moncada. ¿Qué se sabe del estado de salud? Nos indican y todo lo que les está reportando, pues es que lamentablemente en medio de la gravedad de las heridas perdió la vida. Sí, desafortunadamente ayer fue víctima cruelmente, vilmente un personaje muy conocido en el gremio, muy querido el paisita que nosotros le decíamos, dedicó más de 15 años al servicio de la comunidad. Hoy, verdad, es lamentable cómo vilmente lo asesinaron. En serio, no tengo palabras para describir cómo, verdad, lo ultimaron. Trataron de buscar que era una persona que ya tenía su edad, era un veterano, era un veterano guerrero, verdad, que camellaba, estaba camellando de noche. Señor que, a pesar de su edad, era guerrero porque, créanme, que trabajar de noche en estas frías calles del San José no es fácil. Sí, concejal, en este momento ustedes, ¿qué saben de las condiciones en las que se dieron el ataque o el robo? ¿Qué se sabe de la persona? O no sé si fueron varios. ¿Qué información se tiene hasta el momento? Pues, siendo las 10, 10 y media, estábamos en el consejo, pues, voy a tratar de contar un poquitico. Cuando, pues, yo estaba en reunión ahí, en plenaria, aprobando el proyecto, cuando, pues, me llama otra colega, la colega Milady, que la llaman de Galdos de San Jorge, donde hay un vehículo tipo taxi que está orillado, prácticamente salido de la carretera, donde el conductor presenta heridas. Ella me dice a mí, pero, digo, pero es que mi gremio, o sea, mis colegas no me han llamado, pero, pues, si quieres déjeme, ya averiguo. Yo hago, pues, rápidamente a un grupo que tenemos nosotros de taxi, compañeros de noche, y, pues, ellos tampoco tenían conocimiento. Yo les digo, acérquense, pues, lo antes posible, porque hay un taxi, se reportan un taxi, pues, allá en las altas de San Jorge, hermano, necesitamos ponernos pilas a ver quién, qué colega es. Y, pues, lamentablemente, pues, cuando ya me dicen las placas y el personaje, yo dije, pues, hermano, colaboren, porque yo estoy acá, yo ya voy a arrancar por allá, a ver qué se puede colaborar. Pues, en el momento, pues, yo creí y pensaba, pues, que lo que había intentado robar, pero, obviamente, pues, don Aldermar estaría con vida. Yo desconocí, cuando yo ya me enteré que él ya lo había recogido la ambulancia, lo había entreladado, pues, a urgencias, pues, yo cojo por urgencias, pero apenas llegó a urgencias, ya estaba llegando, pues, el gremio, y, pues, de una vez yo recibo la noticia, porque, pues, había un enfermero que me hice, y una vez me dijo, concejal, él no aguantó, él llegó con cienes vitales, pero las dos heridas que le proyectó, le ocasionaron a ella, fueron vitales, fueron vitales. Y me disculpa si de pronto me expreso por este micrófono, pues, no hablar mucho sobre eso, pero fueron dos heridas vitales que le ocasionaron a él la muerte, profundas, porque eso fue lo que me comentó la checa que lo recogió en la ambulancia. Sí, estamos viendo justamente las imágenes que nos compartía la comunidad anoche, y las imágenes, pues, dan cuenta de cuando el momento, digamos, el don Aldemar es recogido por la ambulancia, y luego, posteriormente, es trasladado hasta el hospital. ¿Qué se sabe de los agresores? ¿Qué se sabe o del agresor? ¿Hay algún indicio? ¿Alguien vio algo? Porque también se está compartiendo una imagen de una cámara de seguridad donde se ve a un hombre correr. ¿Qué les han dicho a ustedes hasta el momento? Yo desconozco el personaje, pero hay un colega, un colega de nosotros, que él sí lo alcanzó a ver. ¿Por qué lo digo? Él me dice, ¿no? Vuelvo y le digo, solo doy lo que él me comenta ayer. El personaje estaba por un lado de Trigales, como prácticamente por eso el área de la zona rosa, Trigales y la frente de la droguería que queda. Él me dice que él pasó, pero a él no le hizo pare, pero a Aldemar sí le hizo pare. Eso quiere decir que el sujeto, el personaje, un vil cobarde, que buscó y pretendió de pronto activar el servicio de taxi, pero entonces para una persona vulnerable como Aldemar. Vuelvo y le reconozco que el señor es un veterano. Mi colega, que él pasó y lo miró, no le hizo pare. Pues como era un pelado de 20, 25 años, él creo que esperó la oportunidad y Aldemar era como, perdónenme, ahí de pronto nuevamente la expresión, un blanco, pues, para este delincuente cometer su fechoría. El robo no sé cuánto le quitaría, hablemos, que un producido de 50, 60 mil pesitos, pero ¿cómo le va a quitar la vida, Ola? Sí, eso es lo que uno no entiende, porque el tema del robo, del hurto, del producido, del dinero, pero las heridas y lo que usted nos dice, que si fueron, digamos, vitales, pudo haber sido a la altura, digamos, en el cuello, el tren superior, y esto le genera, obviamente, una afectación grave a la vida. Hoy, ustedes como gremio, ¿qué piensan de esta situación? ¿Han tenido, de pronto, otras alertas con este tipo de situaciones donde se presenten también robos o hurtos a mano armada? Claro, yo, por ejemplo, yo mismo fui víctima al comienzo de este año, pues, no fui yo, mi conductor también, por el lado de Providencia. Él sí, yo, él sí fue una buena reacción y no lo robaron, pero sí intentaron robar. Y no solo a mí, o como a Oldemar, que fue lamentable, pero sí no han intentado robar. Hace poco también intentaron robar a otra persona. Lo que pasa es que el gremio transportador, tipo casi en el de noche, es un gremio vulnerable. Es un gremio que nadie lo cuida, pues. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que cuidarnos entre nosotros. La policía, pues sí, ellos están para colabarnos, pero ellos no van a estar ahí montados con nosotros cuidándonos. Y como le digo, somos muy vulnerables. Nosotros somos el sector más fácil de que nos roben o Dios no lo quiera, como lamentable lo ayer. Sí, Luchito, con los buenos días. ¿Qué se sabe realmente también del paisaje? Llevamos, los que lo conocemos hace muchos años, pues ha sido un hombre muy trabajador al servicio también de la comunidad, pero tiene familia acá, vivía solito. Sí, claro, él tenía a su hermano acá, su hermano, muy conocido acá, se me escapa el nombre. Otro paisita muy conocido acá, uno de los fundadores de casinos acá, él es el hermano, ayer llegó allá. O sea, la familia, a uno le rompe el corazón en llanto, a uno no sabía ni qué decirle. ¿Cómo expresarles a ellos cuando me dijeron cómo está mi hermano? ¿Cómo uno, con esa noticia, a esa hora no recibilo? Que desafortunadamente le he quitado la vida. Claro, allá llegaron los familiares de él y aquí conozco al hermano y creo que una hermana, lo único que yo conocí de él, la vida de él casi, él no era como tan de esos que, uy, que todos los días, que no, él saliera a camellar y obviamente en el gremio nosotros lo recochábamos y el apoyo que le teníamos a él de cariño, ¿no? Porque justamente en todo gremio uno le tenía apodos, le decíamos Mario Gross. Entonces él era muy, muy, él siempre recochaba. Yo con él todos los días que lo miraba siempre lo recochaba, pero era con mucho cariño hacia él y sí, él tenía, como le digo, tiene su hermano y creo que una hermana acá. Ellos ayer estaban allá en urgencias. Consejal Luis, ¿ustedes tienen identificados algunos puntos críticos en materia de seguridad para los taxistas? Por ejemplo, ¿este lugar en el cual se presentó ese hecho? Claro, es fácil, es lo que es la vuelta de invasión a Providencia, Puente de Providencia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos quejas y yo sé que la comunidad de nosotros pues casi no nos apoya. Yo sé que por unos pocos pagamos todos, pero en el tema de noche, lo que es el tema de la invasión, lo que es el tema de, y no tengo nada contra las personas de la invasión, no son ellos, no son las personas que viven allá. O sea, desafortunadamente se ha creado un poco un grupo, unas bandas de pronto que por consumidores, por querer hacer daño y para ir a dañarse la vida como lo hacen, tratan de robar y quitarle el producido al gremio. Es Alto de San Jorge, lo que es Agua Bonita, obviamente lo que somos, la vuelta al refugio. Pero son varias, y yo le he dicho a mis colegas, tenemos que cuidarnos cada vez que de pronto cojamos un servicio, reportamos por el radio, tantas personas, a qué hora me fui, y estar constante hablando por el radio. Pues desafortunadamente un Aldemar del carro creo que no tenía radio, y tampoco tenía Guasado. Un Aldemar era una persona que casi no era como tan echada que mantenía reportándose, o venga, muchacho. No, él era un poquito más reservado. De pronto ya era, como le explico, era un veterano. Él era como más reservado en esas cosas. Bueno, pues es parte de esas dinámicas propias de esta carrera, que es el taxismo, que es justamente esta profesión de estar recorriendo las calles, tratando pues de ayudar a los que necesitan ser transportados, pero lamentablemente pues pierde la vida en este ataque que se registra en el sector de Altos de San Jorge. Nos preocupa también, concejal, y esto, la advertencia que hace en la comunidad, la mayoría nos escribían anoche, es que ese sector se ha vuelto muy peligroso. Es que es oscurísimo. La oscuridad realmente preocupa mucho a los que viven por allí, es que uno no le para allí a nadie. ¿Esta situación ustedes también desde el gremio la perciben así? ¿Hay sectores en la ciudad que se están volviendo de pronto no recomendables para hacer este tipo de traslados? La verdad, esa pregunta que me hace es duro reconocer que ya en mi hermoso departamento, en mi hermoso guaviare, ya no podemos tener la libertad de trabajar, salir a las calles a buscar el sustento, llevar la comida para nuestros hogares. Vean, así como en Altos de San Jorge, nuevamente como lo que es la invasión, Providencia, también tenemos Santo Domingo, donde ustedes de pronto crean y el marechor va a estar pendiente. Obvio, en los Altos de San Jorge hace falta iluminación. Nosotros adelantamos con el alcalde y con el ingeniero que ven de pronto, vamos a hacer lo posible para ver si podemos alumbrar y poner alumbrado a menos la calle principal. Adelantamos. Yo soy concejal nuevo, créanme que estoy tratando de aportarle a la comunidad. Hay muchos problemas, créanme que son inmensos los problemas, pero yo hoy sentado, pues tengo que también leer y tratar de solucionar, pero es que es muy difícil solucionar un problema. Buscar problemas es fácil, pero buscar la solución es un poquito más difícil. Pero créanme que estamos adelantando que yo más quisiera esa iluminación para allá, para los Altos de San Jorge, créanme, de noche para nosotros y no solo para el gremio, para las personas que transitan allá. Hoy nos tocó a nosotros el gremio, pero estos berracos o estos farechores, estos delincuentes, de aquí a mañana ya se quieren lanzar a la gente, a cualquier carro que esté pasando. Sí, lamentable que esto tenga que pasar para llamar aún más la atención en la necesidad de tener pues estas redes de alumbrado público, pero también el tema de la seguridad concejal. Y ahí es donde también le quiero preguntar. Sé que es un tema incómodo porque usted hace parte pues del consejo, pero al final ustedes también tienen una responsabilidad con los que lo eligieron y con la ciudadanía. Y hoy la percepción de seguridad, lamentablemente, es que se ha deteriorado la seguridad en nuestro municipio, desde el gremio y no solamente por este caso tan lamentable donde don Aldemar perdió la vida, sino de lo que ha venido pasando en los últimos meses y a ustedes como gremio. ¿Sienten o perciben que la seguridad ha desmejorado? Claro que sí. Lo que pasa es que de pronto yo lo percibo y discúlpenme, de pronto yo no voy a defender al comandante ni al coronel ni al alcalde, sino de pronto quizás ellos, no es que de pronto no hayan mejorado, lo que pasa es que se aumentó demasiado. Y entonces ellos lo que tienen es que aumentar, no sé si el número de policías, no sé cómo ellos operan o cómo ellos están viendo la seguridad, pero sí el coronel tiene una responsabilidad y grande para el municipio, porque hoy le digo, hay delincuentes que se están cada día creciendo más y esas sustancias que los invitan y los incitan a que salgan a delinquir, ya usted encuentra un marechoro o un ladrón o un personaje en cada esquina, en cualquier barrio, puede ser hasta un barrio dorado, en el centro, ya hay gente mala que está buscando la forma de cómo hacer daño y es como nosotros, vivíamos en un paraíso, bueno, estamos en un paraíso, pero desafortunadamente este paraíso también es víctima de estas personas que vienen de pronto a otros lugares, a sólo hacer males acá. Sí, es buena esa perspectiva, no es que se hayas mejorado, es que aumentó demasiado, muy rápido para lo que... Con mucho respeto, es mi humilde opinión, vuelvo y le digo, yo sé de pronto la importancia, yo sé como ese problema que tiene hoy el que está asumiendo la seguridad, pero créanme, créanme que yo también le pido también que aumenten, que saque esa experiencia que tiene y nos ayude a contrarrestar esto que estamos viviendo hoy en San José. Hoy, en luta del gremio de los transportadores amarillos, un gremio olvidado, un gremio que sale todos los días a trabajar, a laborar, a llevar el sustento a las casas, como le digo, somos un gremio vulnerable, yo a los de vigilancia, yo a los de puesto control, siempre le he dicho, cada vez que un carro vea que va a salir, párelo, y yo al gremio le he dicho, no se pongan bravos muchachos, como está la situación, ya que nos paren cada cuadra si quieren, muchas veces uno no sabe qué lleva, uno se monta de noche, llévenme la guadonita, ese man que llevará, qué mira hacer, después de que pasemos por su control, ese man que le ponga un arma, y digo, vámonos para allí papito, y bueno, listo, que lo roben, pero ahora le están quitando la vida a uno, un berraco de esos hermanos, una verdad que... Entendemos esa frustración concejal, y de verdad que compartimos la preocupación, queremos enviarle nuestra solidaridad, a todo el gremio de taxistas, en esta preocupación que tienen, a la familia de Don Aldemar Moncada, también nuestra solidaridad desde Marandúa, y quería preguntarle, pues sé que es muy pronto, pero si de pronto ya tienen claro, si van a hacer algún tipo de homenaje, desde el gremio de taxistas a Don Aldemar, en este momento, usted nos dice, estaba hasta hace poco allí en urgencias, ya está la familia, ya se enteraron, ¿qué ha pasado con lo que viene, después de este lamentable hecho? Pues yo en este momento, no le sabría decir ya, la verdad es que yo estoy sin palabras, todo el mundo está, o sea, estamos sentados, y no sabemos ni para dónde coger, créame que esto nos cogió, al paisita, nos dejó muy, muy, obviamente, más ratito nos vamos a reunir, yo hace poco llegué, pues estábamos pendientes, el grupo nocturno, me voy a reunir con los colegas, y tratar de acompañar a la familia, pero pues obviamente yo, yo sí veo que de pronto vamos a hacer una caravanita, para acompañar a nuestro colega, para despedirlo, obviamente de pronto vamos a hacer unas recolectas, para poder brindarle a la familia, de pronto alguna ayuda, la verdad es que, yo no sé ni, y hoy, estábamos, precisamente ayer estaba regando, gestionando unos regalitos para el gremio, y o sea, yo con esto ya, uy no, créame que, que uno, lamento verdad profundamente, porque yo cuando llegué a este gremio, este señor, fue uno de los primeros que me recibió, y el viejo paqué, antes me ayudó, me dio consejos, cuando llegué al gremio, que yo pues, yo no sé, acá también te voy a manejar, él me dijo, vean esto hacía así, cuando la carrera estaba en 3 mil pesitos, cuando yo empecé en mi humilde trabajo, y hoy en día, me siento muy orgulloso de ser taxista, y ahora soy concejal, y lo represento, y, y qué más responsabilidad esa, trato de ser una buena persona, trato también de ser un buen taxista, prestarme un buen servicio, tengo mi clientela, y también yo sé que las personas también hablan mucho, muy mal del taxi, pero también pronto los que me conocen a mí, hablo por mí, en móvil, en 06, que ya está, yo llevo, voy a completar 14 años en este gremio, yo nunca he sabido qué es, de pronto, tener una queja de un, de un usuario, pero como le digo, este gremio es grande, pero también este gremio es muy vulnerable, este gremio es olvidado, todos los días salimos, no es fácil estar 3, 4 de la mañana, en un taxi, volteando por estas soleras calles, el llamado también a la comunidad, para que también nos brinden, nos brinden un poco del apoyo, si me da contender, nosotros salimos también a trabajar, nosotros salimos a delinquir, como de pronto algunas personas nos han visto, y nos han juzgado obviamente a todos. Claro, y le quería preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con, con el paisa, como le decían, cariñosamente? Mario Oroz, Mario Oroz. Sí, Mario Oroz, tuve la oportunidad, lo que pasa es que, como vengo presentando el tema del consejo, pues estos meses casi no pudo trabajar con juicio, pero la última vez que yo creo que lo mire fue en el taller, el viejo siempre iba al taller, yo siempre lo molestaba a él, y me ponía a hablar como paisito, y qué pena que no lo puedo, me da pena decirlo, pero hace poco lo miré en el taller, allá en el taller donde siempre llevamos los taxis, él siempre llegaba allá dando la hora, y yo siempre lo molestaba, porque yo a veces recochaba con el pesado, pero él siempre se me aguantaba, porque era con cariño, obviamente yo lo recochaba con mucho respeto. Pues se quedan esas memorias y esos recuerdos de don Aldemar Moncada, una víctima que lamentablemente pierde la vida haciendo y ejerciendo su profesión como taxista, y hoy es pues digamos que objeto de homenaje, de ser recordado, y que sirva esto para llamar nuevamente la atención de las autoridades en materia, no solamente de, exacto, de materia de seguridad, sino también en lo que se necesita, el alumbrado público, porque definitivamente este sector de Altos de San Jorge, el sector de Providencia, Santo Domingo, todo eso también lo viene advirtiendo la comunidad. Concejal Luis León, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, recordando y sobre todo pues entregando detalles de un caso tan reciente y tan difícil en materia de esa cercanía en el gremio. Gracias por estar con nosotros. No, tranquilo, gracias a ustedes, y pues la verdad, me sentí o pésame para esa familia que hoy se quedan, sino un personaje y un trabajador como es don Aldemar. De verdad, a mi gremio también le doy todo el apoyo que en este momento pues los que lo queremos, lo que sentimos y los que tratamos de salir adelante y trabajar en esta hermosa profesión, oírlo sin luta y llamarlas a las autoridades para que nos brinden y de pronto vemos con el paradero de estos berracos que me le he quitado la vida al mayoror. Gracias a ustedes y tengan ustedes un excelente día. Gracias, Concejal, y estaremos muy pendientes también para informar e invitar a las exequias de don Aldemar Moncada. Feliz día. Gracias. Gracias a ustedes y a su sintonía. Gracias.